¡Tiembla el mundo del reggaetón! ¡Le cae tremenda demanda a Ozuna! ¡¿Por qué?! Corran y avisenle al reggaetonero que lo andan requiriendo en las Cortes de Miami, tal y como muestran estos documentos que presentamos hoy en Pirmicia para esta botana picosa. Según detalla la documentación, la empresa Concept Records le entregó $25,000 al cantante para participar en un tema llamado Monotonía, y se alega que el intérprete no cumplió con el contrato, y luego sacó un tema del mismo título, Monotonía, en su nuevo álbum. Ahora se le está solicitando que devuelva el dinero que se le dio, y una compensación por daños. ¡Ah, que Ozuna no sale de una para meterse en otra! De esta manera, Nurka Marcos desató tremenda controversia al reafirmar en Suelta la Sopa que ella ha sido la mejor intérprete del musical Aventurera, a pesar de que muchos consideran que la mejor intérprete del musical Aventurera